Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo aterrizar cualquier dragón ¿Vale? Y es que pues a lo mejor se os ponen a volar y empiezan a ser molestos o no dejan de destruirlo todo ¿Vale? Entonces obviamente tenemos los horns, ¿vale? Que tenemos los dragon horns que ahora os voy a enseñar los crafteos En donde pues tú te acercas al dragón, le haces clic derecho, ahí te lo quedas ¿Vale? Que básicamente se craftea con esto, con un palo y cuatro huesos Pero es que a veces se ponen a volar y a volar, como puede ser el de tipo eléctrico, ¿vale? Este de tipo eléctrico no para de volar, ¿vale? Y el de tipo fuego también Entonces para eso básicamente lo que necesitamos es una flauta, ¿vale? Que se craftea con dos huesos de dragón y un lingote de hierro Y lo que tenemos que hacer es básicamente pues tocar la flauta Y como veis bajan todos instantáneamente, ¿vale? Y ahora pues básicamente ya estarían aterrizados Pero supongamos que nosotros estamos montando este dragón, ¿vale? Y nosotros pues hemos subido a saco y ahora no tenemos ni idea de cómo bajar ¿Vale? Es decir, que queremos aterrizar este dragón Como veis los demás nos siguen, así que los voy a coger A ver, ahí está, los he cogido Vale, ¿cómo podemos aterrizar este dragón? Bien, lo que podemos hacer es pulsar la tecla X ¿Vale? Y cuando pulsamos la tecla X vamos a estar bajando ¿Vale? Entonces lo podemos atrapar otra vez con el horn O si sigue volando pues tocamos la flauta, baja Y ya lo tendremos a nuestro disposición, ¿vale? Así que básicamente nos iremos a opciones Nos iremos a controles y nos iremos a keybinds Y aquí es donde pone dragon down En la X, ¿vale? Aquí es donde nosotros podemos configurar Con qué botón queremos que baje el dragón ¿Vale? Por si no nos gusta Así que nada más que decir Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos